Gran Canaria boxea. El 2 de diciembre el Gran Canaria Arena hará historia con dos títulos de Europa, un Mundial Junior del Consejo y uno de España. Ferino Quinto disputa el Campeonato de Europa, Chocolatito Santana defiende su Mundial Junior, Neville Crissey disputa el Campeonato de España y Abigail Medina también el de Europa. Además el campeón Juli Giner, Yarni Cabrera, Suri, el debut de Nano Cañito Santana y el olímpico Samuel Carmona. Entradas a 15 y 20 euros. Ya a la venta en 3.es o en Team Puerto Team Formento.